Quieres ser mi amiga Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Si por ti me perdería Paso y ven Difícil de mi vida Agua y sed Serio tu verdad Cuando quieres ser Pero la conquesta ser Cuando quieres perder Pero la conquesta ser Cuando quieres ser Pero la conquesta ser Cuando quieres ser ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!